o cuando ya habías grabado el vídeo pero sabes que que no y lo tienes que volver a grabar así me acaba de pasar la cosa es la siguiente solo tengo una lámpara el perro está aquí junto a mí son las 11 de la noche y es la cosmética mensual pero yo había pensado en no grabarla tengo su hsa en las manos en la mano porque dije vas a meter lo mismo que metiste el mes pasado para que la grabas mejor te esperas a ir a tu casa y cambias tus cosas te traes cosas diferentes y ya pero me compré algunas cosas y encontré otras así que es casi igual a la de julio pero tantito diferente y ahora sí los saludo ¿cómo están? bienvenidos a maquillaje a la mexicana mi nombre es Adriana y si es la primera vez que me visitan muchas gracias por darse una vuelta por el canal me siento como reno lampareado de tan cerca ya saben que esta es la cosmética mensual lo están viendo en el título del vídeo por eso están aquí si vienen en parte de alguno de los canales que colaboran bienvenidos hola si soy muy dispersa lo siento y si vienen de parte de pati también bienvenidos hola y si son clientes frecuentes del canal por favor no se olviden que es una colaboración y que en la caja de información voy a ir pegando los enlaces conforme me los vayan pasando mes con mes o en el caso de Adriana a veces un mes cada dos meses cada que se acuerda incluimos cosas que queremos usar a lo largo del mes en este caso aquí tengo cosas que ya tengo dos o tres meses usando porque estoy de visita en casa de mi mamá y por ciertas cuestiones no he regresado a mi casa a cambiar las cosas entonces casi más de lo mismo pero encontré labiales y eso ayuda mucho porque nada más me había traído dos como se los dije yo el mes pasado yo nada más venía aquí con las intenciones de quedarme un par de semanas ya llevo un mes y mientras no me manden al carajo voy a seguir aquí porque cuarentena en fin si es la primera vez que me visitan muchas gracias por darse la vuelta por el canal por favor no olviden que en algún lado de la pantalla les aparece un botoncito le dan click se suscriben les regalo videos de vez en cuando casi una vez a la semana ya no soy güera ya traigo el cabello rojo pero se deslava porque era güera entonces el pigmento no agarra bien y sin más después de una larga introducción vamos a empezar a ver qué fue lo que metí aquí ya saben que paletas de sombras tengo porque son las mismas del mes pasado me pude haber traído la Ana de Beauty Creations pero dije no para que te la llevas vas a estar nada más 15 días tan error el mes pasado no les enseñé esta porque estaba metida en mi carro pero aquí la tienen es la de BH Carly by Bell me la traje por los colores que tiene en esta hilera de acá que están súper bonitos pero también por los iluminadores que están pre sin usos y la de Morphe Catherine Likes que básicamente me traje por este verde tengo mi delineador negro de Physicians Formula mi delineador perdón café mi delineador negro de Essence mi Precision Brow Pencil de Green Color estoy quedando sin voz y el delineador de NYX labiales los labiales que tengo aquí estos tres son colorísimo de Vogue tengo amaranto, amapola y violeta y este metálico de acá y el que traigo en los labios son de Essence son los Made to Sparkle el que traigo en los labios es el tono Get Some Sparkle On y este cobrizo de acá es Star of the Park junto con los dos que ya les había mencionado el mes pasado este de Physicians Formula, el Healthy Lip en Very Healthy y el Smart Shade Butter Kiss Lipstick de Almay en Red Light el Sexy Balm de L'Oreal en Clueless que es rosita y es una tinta balsamito más que tinta balsamito casi no se ve pero ahí está no hay muchos cambios sin embargo hay cosas que se están terminando y esa es la ventaja de estar usando lo mismo constantemente como antes de que empezara a comprar maquillaje a lo bastardo y solo tenía una o dos cosas de cada ¿Categoría? Back to Basics le dicen Ticket to Brazil de Wet and Wild junto con el polvo Coral and Light de correctores estos dos el Candice de Revlon y el Infallible Modern Concealer de L'Oreal este ya se terminó de hecho me he terminado varias cosas por lo mismo de que he estado usando siempre lo mismo el Master Camoth de Maybelline en Apricot dos rubores de Maybelline en Fine Wine o Plum Wine o algo de Wine y Candy Coral que honestamente no me molesta traer solo esos dos rubores la verdad es que me gustan mucho el Style Gel para Cejas de IM en Capuchino y esto es de lo nuevo que me acabo de comprar ayer el Style de IM en Café porque este de Capuchino ya se va a terminar como ven ahí y ahora quise probar el color más oscuro para ver si en algún momento cuando mis cejas terminan de rellenarse y ya no tengo que estar haciéndoles mucho puedo peinarlas nada más con la silla el Plumine para Cejas de Bisú el Volume no se aprueba de Agua de L'Oreal y me compré otro Rimmel también de IM este con aceite de ricino que es la máscara para pestañas con aceite de ricino y nada más lo he usado una vez lo usé hoy y no me desagrada cómo se ven mis pestañas el mismo primer Matt Blur Stick polvo para Cejas de Bisú en Anís polvo HD para debajo del el área de la ojera de él el fijador de Peace and Gloss que se llama Finish y el bálsamo para labios de Burt's Bees y el exfoliante para labios de Citicolor y aquí tengo más labiales y los voy a hacer swatches ¿por qué no? híbridos de Quejel ya no se les ven los nombres pero vamos a separarlos por categoría nudes tengo tres nudes unos como de base coral uno de base rosa y otro de base como coral también de estos una parte es mate y la otra parte tiene como gloss y la verdad es que ni me acordaba que los tenía si no es porque ahora que limpié la cajuela salieron y aparte de usarlos como labiales uy este le hubiera quedado súper bien a la sombra de ojos que traigo hoy la parte mate la uso como base para sombras porque por lo mismo de que ya no tengo o no traje muchos colores alcanzando a veces como más clarito tengo unos oscuritos que como base para sombras están buenísimos porque funcionan para intensificar colores que no están nada intensos tengo rojos dos tengo un rojo como quemado están ya tan viejitos que ya se les cayeron las etiquetas ni siquiera sé si lo sigan vendiendo pero cuando salieron tengo todos porque me los regalaron no sé si me hubiera comprado todos pero me los regalaron y pues dije bueno la verdad están bien padres ese rojo está bonito se me había olvidado que traía esos dos rojos solo he usado el bogey pero rosas tengo uno que es más rosa como este ya está más sequecito como de base azul y tengo un rosa es que no ya los nombres no se les ven que es más de base como duras ¿no? toblo mi mano raro pero es que la ventaja de estos es que hoy traía otro antes de cenar fruta me había pintado los labios con otro y la ventaja es que te pones la tinta y luego encima te pones el gloss y no sé dura no es como otros que se caen tengo morados estos son los que les digo que uso también como base para sombras este creo que fue el que usé y lo mezclo con el corrector que uso normalmente y haces un ojo ahumado y se ve bien padre y ya luego te pones el gloss en los labios y coordina súper bien tengo este que es más como uva o fue este el que usé creo que fue este que ya también está medio muy seco que no se van a ver la diferencia y este el gloss está bien padre y aparte son gloss que no es pegajoso y otro que es más como vampi y el gloss está bien bonito y son en todas las labiales entonces de quejarme de nada más traer dos ahora tengo todas estas opciones más el que traigo en los labios y no me puedo quejar no sé si se los enseñé el mes pasado pero este shampoo seco de biotina y colágeno de OGX me compré esta cosa retoque de raíz de colestón que en realidad estoy viendo si funciona para retocar un poquito el color que se cae pero dije el cabello medio no sé tieso y además si lo usas en con la ropa puesta o en cualquier lugar salpica y te mancha entonces no sé tengo que encontrar una manera de usarlo el mismo aceite del mes pasado el de Marc Anthony para fortalecer el cabello y una crema para peinar que apenas compré Funk para rizos hidratados y por último cuidado de la piel mi vitamina C de Anew todavía está viva me queda poquitita crema de esta de Big You junto con el shell de Cito para los barros el tratamiento para cejas y pestañas de Danzone no sé si se los enseñé este el mes pasado pero creo que no bloqueador de Eternal Secret que ya me quedó bien poquito ya tenía mucho y lo había dejado de que encasee mi mamá y apenas lo encontré y dicen que no sale tan bueno pero bueno que me compré otro y me compré esta Hydra Fresh de Pons ahora con aloe porque la de sandía ya se termina pues básicamente esas son las cosas que están incluidas en la cosmética mensual de agosto no la iba a grabar porque pensé que iba a repetir todo y no vale la pena que haga el mismo video voy a enseñar lo mismo pero ya les enseñé cosas diferentes y hasta swatches tenía un montón que no metía labiales en mi cosmética que era mensual y ahora metí 18 tenía mucho que no metía labiales y fue por casualidad nada más porque esculqué la cajuela y salieron todos estos y no seguiría con los mismos dos labiales sencillos que digo de todas maneras solo para las clases y para grabar videos porque en la calle salgo con el cubrebocas en fin pues ya eso es todo espero que el video les haya gustado por favor no se olviden que es una colaboración así que dense una vuelta a la caja de información poco a poco voy pegando los enlaces porque como no nos subimos todos al mismo tiempo entonces poco a poco van pasando los enlaces y conforme los van pasando entonces los voy pegando es organizado por Pati entonces si ustedes tienen ganas de entrarle cualquier cosa vayan directamente con ella si vienen de parte de alguno de los canales que colabora gracias por visitarme si les agradó el contenido y la pared verde de la casa de mi mamá suscríbanse por favor no olviden que son geniales que son maravillosos que son importantes que son lo mejor que existe en este universo tampoco olviden lavarse las manos usar su cubrebocas quedarse en sus casas porque ya estamos hartos del encierro pero mientras no se cuidan esto no va a detenerse y ya me voy es tarde estoy lampareada nos vemos pronto bye y Y ya está.